Hola que tal familia, Genesofutbol Madre mía lo que estoy viendo ahí Diego Armando Maradona El Pelusa Que increíble, eh Bueno, lo primero que tengo que decir es que Me he metido ahora en FIFO20 Y fijaos en el mensaje fatídico Voy a poner ahí el mensaje Esto no me gusta A partir del 6 de noviembre Noviembre de este año Cortan completamente ya El servicio, o sea, ya no vas a poder entrar Nunca más en Ultimate Team Que alguien dirá, bueno, es que vas a estar jugando en FIFO20 Ultimate Team No coño, pero de vez en cuando Todos los años, pues sabéis que me gusta Volver a FIFA anterior a echar un vistazo A ver las cartas que teníamos, aunque no sea para jugar Pateos, pero por lo menos para ver Las cartas que teníamos, ¿no? Pues todo esto A partir de noviembre Desaparece completamente Yo es que esto llevo haciéndolo muchos años, me acuerdo los tiempos que estaba yo en FIFA 16-17 y volvía a FIFA 15 Que seguramente en español fuimos De la primera gente en hacer el concepto este De FIFA retro, pues eso ya lo hacíamos nosotros En los tiempos de FIFA 17 Volviendo al 14 o al 15 Entonces Pues sí, es una putada No me gusta que pasen estas cosas Así que bueno, vamos a aprovechar este mensaje Como digo, terrible Para jugar aquí A ver, que estoy viendo ahí a Diego Pero que también podríamos buscar A lo mejor hacemos otra formación, ¿eh? Porque Claro, es que fijaos lo que tenemos en el banquillo aquí El Tots de Mbappé El Metamorfo de Messi El Toti de Cristiano Esto aquí hay que hacer ahora un cambio de formación Y jugamos como Diego de MCO ¿Vale? Así que bueno, bienvenidos aquí al canal Hoy va a ser un vídeo un poquito distinto Vamos a hacer ronda doble por aquí el lunes Espero que no os importe Y como digo, pues con un contenido fresquito de verano, ¿no? Yo venía además retro totalmente Con una gorra de Nintendo NES Con una sola clásica de los 8 bits Así que... Sí, vamos a mirar Lo que quería mirar era saber ¿Qué cartas tenemos? Es que no sé qué cartas tenemos Ah, bueno, que no tenemos ningún portero ahí O sea, el único portero que tengo es Yashin Y Buffon, claro Y Buffon Que aquí como los links de química funcionan de esta manera Pues ahí tenemos incluso un Strong Link con Cannavaro A ver, ¿tenemos algún otro central? Tenemos al presidente Opara Creo que podríamos poner al presidente Opara, ¿no? Claro Claro, sale 7 de química, Matuidi y tal Pero bueno, ahora veremos cómo hacerlo Porque a lo mejor no montamos esto Sino que hacemos otra cosa Pero el presidente Opara tiene que jugar Antiguamente sabéis que la química funcionaba con líneas Entonces, por ejemplo, aquí Buffon Aunque tiene una línea roja Pero como también tiene una línea verde Se queda con 10 de química, ¿vale? Ahí está Echáis de menos Me comentaréis ahí Me dejáis en los comentarios Echáis de menos este sistema de química A ver, mola mucho ahora Que cuando sacan un SBC Mete simplemente plantilla de 85 Y va, que chuta Y cuando montas un equipo Pues las cartas que quieras Pero también tenía su encanto Yo creo que también tenía su encanto Esto de las líneas de química, ¿no? Así que bueno Sambor de por ahí también tenemos Por cierto, he visto que tenemos aquí a Ramos Cierto Tenemos a Modric Tenemos a Cuaresma Tenemos a Ribery Bueno, de la gente ilustro Tenemos ahí a Tenemos a varios Tenemos aquí a Kimfengua Y tenemos a Ibrahimovic Tenemos a Ibrahimovic Sí Uy, cuidado Que ha encontrado rival 42 milisegundos Bueno, da igual No ha tardado A ver, ha tardado 5 minutos Pero pensaba que iba a tardar más Incluso No está mal No está mal No está mal Bueno, bueno Esta pantalla mítica Para ver los equipos de los rivales ¿Eh? Madre mía Eso me suena a esto A polaco, ¿no? Timo Werner Cuidado, ¿eh? Dan James Por ahí Bueno, no está mal Pero tenemos mejor equipo Es que aquí en FIFA 20 Desarrollamos mucho el club, ¿eh? Vamos, vamos Buah, a ver qué tal A ver qué tal la sensación, ¿eh? Porque esto el gameplay Claro, hay que tener en cuenta Que esto es All Gen Entonces El gameplay va a ser distinto Me da la sensación De que hay hasta menos delay Que en FIFA 23, tío ¿Os podéis creer Que la primera sensación Que tengo Es que el gameplay Tiene menos delay Que en FIFA 23? ¿Os lo podéis creer, tíos? Es increíble, ¿eh? Arriba, arriba Neymar Balonay Ojo a la jugada Bueno, bueno Buena pelota Bien el toque Ahí está Diego Chuta Diego Al palo Diego Balón por dentro La pisa Diego Qué recorte de Diego Le hacen falta, sigue Chuta Maradona Otra vez al palo Dos tiros al palo de Diego Qué recuperación Del increíble Hulk Ahí está Hulk La pone bastante parada Maradona Viene Maradona Ojo a Diego Ve, venía Hulk Chuta Hulk Qué parada Ah, pero estamos aquí Como si hubiéramos jugado FIFA 20 Hace tres días ¿Qué es esto? Aquí los córneres Se sacaban diferentes ¿Cierto? Estamos aquí Que vamos a empezar el partido Con una moto Bueno, empujona y Sambrota Eso es Eso es Balón para Diego Ojo que aquí está Ibra Toquecito de Ibra Se lo lleva por delante Y gol de Ibra Madre mía Qué latigazo Grande Ibra Domino Tuttebrisca Garbanzos Cándo y lentejas Claro que sí La leyenda Debraimovic Una pelota para Diego Ojo que viene Diego Ojo Diego La pone atrás de tacón Espectacular Recorta Hulk Buena jugada Ibra Al palo Vaya jugada Qué lástima Vaya hombre Nos empatan el partido Dios Balón para Diego Se frena Diego Que la quiere jugar Diego arriba Para Ibraimovic Buena pelota La gana Ibra Y dentro Diego Vamos, vamos Ahí está la jugada de Diego Que recorta Grande Diego Otra más Sigue Maradona Tirando jugadores al suelo Qué golazo de Diego Qué bueno es Diego En este juego Qué bueno que es Maradona En este juego Cómo se le echa de menos Golazo Golazo del pelusa Golazo del pelusa Bueno, man of the match Maradona sin duda Boris Blachucki Este es polaco 100% Sí Bueno, victoria Victoria clarísima Gran gol de Diego Vamos a buscar A ver si encontramos otro Una cosa mítica De este juego Por cierto Que casi se me olvida Ponerlo ahora Formas físicas De plantilla Ahí está Para que los jugadores Tuvieran 99 de forma ¿Os acordabais de esto? Cómo ha cambiado el juego Aunque parecen cosas pequeñas Pero cómo ha cambiado el juego En cuanto a eso ¿No? Los sistemas de química con los links Lo que es las formas físicas En fin Vamos a ver si encontramos otro Bueno, vamos allá Vamos allá Ahora le ha costado un poquito menos encontrar Y esto es un equipo mejor Y esto es un equipo mejor Esto es un equipo mejor Pues tío La sensación que tengo Y os lo digo totalmente en serio Es que hay menos delay en este juego Y alguien dirá Dice Esto no puede ser Sí puede ser ¿Sabéis cuál creo que es el problema? Y que lo hemos comentado aquí más de una vez Hypermotion Creo que es el problema de los FIFA de nueva generación El problema creo que es Hypermotion Es lo que hace que O sea, es un motor Que está muy bien Es muy ambicioso Tiene los tipos de aceleración Y todas las cositas Pero el problema es que En el momento que no va bien la conexión Estás muerto completamente Aquí yo intentando recortar con stick Como este año Y eso no funciona en este FIFA obviamente Pero el juego también es un poquito más Más estable En lo que es el sistema de pase Mucho más estable Jo, que animación defensiva de Carnavaro Tremenda, ¿eh? A este animar Le tira la tarascada No le sale bien al cerdo el rival Viene Diego No sonos fuera del juego Grandísima definición Bueno, bueno, bueno Tres años después Vamos, Cristiano Chuta, Cristiano Gol, Cristiano Vamos, vamos Gol, 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 gol Vamos allá Este chaval está aquí jugando Pero vamos, como si estuviera peleando la vida de su familia No entiendo por qué Vamos Pelota para Ney Balón por dentro, buena pelota Ahí está el presidente Devuelve a Ney Ojo Ney La pone atrás Cristiano Gol, 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 gol Vamos, vamos A ver si ahora también nos celebra los goles Pleno 2023 Balón para Cristiano Uf, toque magistral que intentaba Bueno, el recorte Bien Cristiano Sigue la jugada Qué grande Cristiano No sé tío, pero es lo que digo Es como más Como que responde mejor El control de los jugadores En FIFA 20 No tiene sentido Porque dices Coño, cómo va a ir mejor un juego Con la conexión de hace O sea, con los servidores Que ya no los utiliza prácticamente nada Y hace tres años Que un juego de nueva generación Que se supone que están todos los recursos Metidos ahí Pues tío, tengo la sensación De que responde mejor el control En este juego No sé por qué Pero bueno Muy bueno este Cristiano Tote Qué podemos decir Cartaza tremenda Cartaza tremenda Fijaos tío Eso es lo que os decía Veis aquí por ejemplo Los jugadores que han perdido forma física Veis ahí 93 93 Entonces esto había que poner La forma física de plantilla Que había unas que eran de bronce Que eran más 10 Y que por eso Los sobres de bronce de 400 Eran tan buenos en estos años Porque la forma física es más 10 Aunque eran solo más 10 Pero la gente las compraba 1500 1800 A veces incluso En ciertos momentos del año A 2k Entonces claro Te pagaban todos los sobres de bronce Que pudieras abrir Porque tocaban con bastante frecuencia ¿Vale? Así que bueno Pues ya está tíos Era volver un poquito aquí a FIFA 20 Aprovechando que como digo Está la nota esta en pantalla De que en el mes de noviembre Tirarán completamente abajo el juego Con lo cual todas estas cartas Ya no es que no se puedan jugar partidos online Es que a lo mejor No nos dejarán ni siquiera entrar a Ultimate Team Ni siquiera nos dejarán seguramente entrar a Ultimate Team Ni siquiera podremos ver estas cartas A modo de colección Así que ya está Una verdadera lástima Pero bueno Quería traer por aquí un contenido diferente Espero que os haya gustado Hemos encontrado dos rivales Ha costado un poquito Sobre todo el primero Hemos tardado varios minutos Pero bueno Yo creo que ha merecido la pena Hemos echado unas buenas risas Hemos jugado aquí con algunas de las leyendas ¿No? De la historia de Abueloncho Es increíble Diego Verdaderamente increíble Y Braimovich Así que lo dejamos en un abrazo Cuidados Hasta luego